Cadena 30, la televisión más abierta. Desde el primero de mayo del 2001, fecha de la muerte de Vin Laden, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, era el delincuente más buscado del mundo. El mexicano era hasta ahora el líder del cártel de Sinaloa y responsable directo de vender el 25% de la droga que entra cada año de forma ilegal a los Estados Unidos. Sus vecinos del norte pusieron precio a su cabeza, 5 millones de dólares y se lanzaron a la casa de uno de los hombres más ricos del planeta, con una fortuna estimada en 3 mil millones de dólares, dicen algunos otros mil millones de dólares. Según los cálculos raros, sin duda, extraños de la revista Forbes, el Chapo Guzmán, que mide, dice ahí que mide unos 72, perdóname, pero mide unos 57, unos 72 no sería el Chapo, sin duda, ni aquí ni en ningún lugar, y pesa unos 80 kilos, según lo que vimos ahora, creo que finalmente debe estar pesando un poquito más. Un poquito más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.